¿Qué es el teatro para vos, Bolo? El teatro no es tan sencillo. Es mi cobijo, es mi refugio, es mi remanso. Es lo que pienso que puede haberle dado algún sentido a mi vida. Sí, tengo que agradecerle al teatro haberme albergado, haberme arropado. Sí, se lo debo al teatro. Y Tucumán, ¿qué te ha dado Tucumán? ¿Qué le has dado a Tucumán? ¿Qué lugar representa en tu corazón, en tu afecto? Sí, ahí me resulta más fácil la respuesta, ¿sabes? Yo, como te contaba antes, vengo de un pueblo del interior. Yo no soy porteño. A pesar de que en Tucumán al principio me decían el porteño. No, yo soy provinciano, de la provincia de Buenos Aires, pero provinciano. Y yo viví hasta los 18 años en un pequeño pueblo de provincias, en un pueblo semi-rural. Y de alguna manera, cuando llegué a Tucumán, encontré que Tucumán representaba una suerte de promedio entre lo que me daba Buenos Aires, cuando yo vivía y trabajaba en Buenos Aires, y lo que me está dando Tucumán. ¿Qué te da Tucumán? Me da calidez, me da relaciones, me da reencuentros, y encuentros y descubrimientos. Me da la vecindad con gente que me dice, ¿qué parece? Me sorprendía mucho y me producía mucha gracia el qué parece. Y yo lo transformaba en, ¿de qué padece? Pero no tiene sentido. Cuando yo risueñamente comenté en Buenos Aires, ¿sabes cómo te saludan en Tucumán? Te dicen, ¿qué parece? Entonces me dijeron, mirá, no te rías, tiene el mismo contenido y el mismo sentido que el qué tal, o acaso qué tal, contiene más significaciones que parece. Claro, bueno, también decimos ideay. Ideay. ¿Qué parece papá? Con lo cual establecen ya un vínculo de afecto que supera lo amistoso, lo transitorio, lo accidental, no, y se transforma en mucho más profundo. Tienen tendencia los tucumanos a transformar los vínculos en profundos, a enraizar, a enraizar. Y, bueno, eso me ha hecho mucho bien. Eso arropa el alma. Yo siento arropada el alma en Tucumán. Y, bueno, eso me ha hecho mucho. Y, bueno, eso me ha hecho mucho. Y, bueno, eso me ha hecho mucho. Y, bueno, eso me ha hecho mucho.